En torno a 360 millones de europeos están llamados a las urnas para elegir la composición del Parlamento Europeo en su próxima legislatura. Así, en los comicios de este domingo se elegirán 720 eurodiputados de todos los países de la Unión Europea, incluidos 61 escaños para España. Los resultados no sólo redefinirán el reparto de escaños entre las principales fuerzas políticas de la Unión Europea, con una previsible victoria de la derecha, sino que marcarán también el inicio de las negociaciones entre las capitales para decidir el reparto de los altos cargos de las principales instituciones comunitarias. El recuento en España comenzará así a las 8 de las mesas electorales nada más cerrarse los colegios, pero no se podrán hacer públicos a las 11 hora española para esperar a que cierren las urnas en Italia. Por eso es importante tener en cuenta que con independencia del día en que hayan votado, ninguno de los 27 países de la Unión puede facilitar información sobre resultados hasta el cierre del último colegio electoral en Europa, que se producirá mañana domingo a las 23 horas, cuando concluyan las votaciones en Italia. De esta manera, España afronta sus novenas elecciones europeas, en las que más de 580.000 personas han votado por correo, el doble que en 2014. En esta ocasión, el dispositivo policial contará con más de 95.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo policías autonómicas y locales.